En el municipio de Totonilco de Tula dio inicio la consulta pública del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Región Activa, Inteligente y Sustentable, RAIS, con la finalidad de que la ciudadanía conozca el proyecto y realice sus aportaciones. Edgar Reyes, presidente municipal, junto con representantes de empresas como Grupo Cuma, Vinte, Puerto Seco, entre otros, y de los ejidos El Pedregal, Atotonilco y Conejos, llevaron a cabo el evento de inicio de la consulta pública que se encontrará abierta hasta el 17 de julio. El documento, donde se explica detalladamente el proyecto, como lo es mapa de zonas, beneficios, marco jurídico y actualizaciones, estará disponible en la recepción de la nueva presidencia, donde se podrá consultar y dejar las aportaciones que los ciudadanos deseen hacer. Estas observaciones serán respondidas y tomadas en cuenta para redactar la versión final del documento, que una vez terminado, se llevará al pleno para su aprobación y posterior publicación. Se explicó que este es un programa de desarrollo urbano que establece la zonificación partiendo de los usos de suelo establecidos en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de 2008. Finalmente, dijeron que con la certificación como RAIS de la zona sur del municipio, se pretenda tenga un crecimiento ordenado, alineado con las políticas urbanas municipales, estatales y federales, que permita atraer empresas, generar integración social, beneficios en materia deportiva, educativa, de salud, de movilidad, comunicación, seguridad, crecimiento y sustentabilidad.